Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ahorita los encontramos acá con Rosy que vamos rumbo a la casita de Don Alejandro. Como pueden ver, allí está la casita de Don Alejandro. Bueno, el que creó el canal de Aventuras SB, El Salvador, le mandó un dinerito para que lo compráramos, unas cositas. Sí, así es, así que venimos a entregárselas. Cabal, sí, así es. Ahorita vamos para la casita de Don Alejandro. Ahí va Isaac y Rodrigo. Bueno, como pueden ver amigos, aquí viene ya Rosy. Yo me adelanté un poquito. Ahí está. Entré. Como pueden ver, aquí está tío Alejandro. ¿Está algo un poquito malito de salud? Sí, está. Una gripe que me ha ayudado. ¿La gripe va? Sí. La gripe es joden va. No hombre, molesto bastante. Sí. Sí. Que se pone bien mal el cuerpo. Bien mal, sí. Y ya traen calentura. Por eso sí. Y es que la gripe no es fácil para que se quiten. No. Es de echarle medicina. Sí. Donde que pegan va. Por eso. Sí. Nosotros aquí le traemos unas cositas. Ajá. Sí. Allí adentro. Ah, aquí está bien. Sí, aquí las traemos. Bye. Bye. Bye, tío. Bye. Bye. Ahí están los perritos, va. Sí, ahí están. Sí. Ahí está la perra. Está cuidando, eh. Ahí está cuidando. Sí. Está bonito el perrito, va. Sí, está bonito. Sí. Ahí está. Ahí está echado. Está cuidando. Sí. Mis maritos son útiles. Sirven. Ah, sí. Sirven bastante. Y son... Sí. A las señales son buenos para agarrubear también, va. Por eso sí. Sí. Ahí está listo. Ya pasó. Ajá. ¿Habal sacoacín? Sí, cabal. Sí. Bueno, ahí está, va. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí va. Café. El cafecito, va. Sí. Sí. Fósforo. Ah, los fósforos para que meta juego. Claro. Y el azúcar, va. Sí, eso. Ahí está. Ahí está. Fósforos los tanes también para que haga fresco. Ah, va. Sí. Y la ropa. Arroz. Y el frijol. Ah. Los frijolitos, va. Sí, ahí está. Sí, va. Ahí están. Ahí están, ve. Sí. Está allá. Bien, ve. Un pedo de galleta. Sí. Y una bolsa de aceite. Ahí están. Sí. Para que cuesta frijolitos, va. Sí, claro. Sí, en vez ya con frijolitos y el cafecito y el arrocito ya se va uno, va. Sí, tiene bastante. Sí, se sostiene bastante, va. Sí. Sí, en vez. Bueno, esto lo mandó el dueño del canal de Aventuras S.B. El Salvador. Ah. ¿Hay algunas palabras que le quisiera decir? Las gracias. Ah, sí. Pues yo, digamos, estoy agradecido a lo que han mandado. Ajá, va. Sí. Sí. Sinceramente, cualquier uno no puede. No puede, va. Sí, cabal. Sí. Está escaso el dinero, va. Sí. Sí. Ay, Dios le va a dar la recompensa a ellos. Sí, cabal. Sí, hombre. Sí, sí, ya. Ahí está. Bueno, y a Rosy creo que le trae va unas tortillitas, va. Sí. Para que coma. Claro, sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí. Está bien. Sáquelas ahí para que se vean, ¿eh? Sí, sí. Ahí están las tres. Ah, ¿están calientes? Sí. Ahí está. Está bien. Ahí las puedes guardar, tío. Sí. Sí, en un... Sí, lo puedo guardar. Ahí déjala. Aguardo. Ahí está. Déjalo. Y invitarlos, ¿verdad? Que se suscriban a nuestro canal Aventuras S.B. El Salvador. Como podemos ver, esta es la hornillita de don Alejandro. Como él no tiene cocina de gas, ¿verdad? No. Ahí está, ve, solo a... Ahí está que ya... Sí, ya prendió juego. Ya prendió juego. Ya listo. Claro, por el lomo. Sí, cabrón. Apaga los palitos. Sí. Una cocinita de... Bueno, de... De gas. Fuera un poco más... Más... Más rápido, ¿verdad? Más útil. Sí, así es. Porque así como... Por la edad de él y andar buscando leña... Sí, no... Me cuesta bastante. No es fácil. No es fácil. Sí. Sí, así es. Bueno, yo la invitación va para todos los amigos que... Bueno, que los han apoyado, ¿verdad? Sí, así es. Y que ven nuestros videos, pues... Gracias por el tiempo, va, que se toman, va. Sí, gracias por el tiempo que nos toman en ver nuestros videos. Sí. Y ahí les estaremos llevando bonitas aventuras, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí el que pueda, va. O... Ayudar a don Alejandro, pues lo puede hacer, va. Sí, así es. Porque él está bastante necesitado. Sí. Bueno, todos estamos necesitados, pero... Todos estamos necesitados, pero... Hay otros más necesitados, va. Sí, así es. Sí, ahí está. Sí, ahí está la invitación, ¿verdad? Sí, para que el que pueda, va. Sí. Pueda aportar algo, va. Sí, así es. Sí. Y bueno, aquí en la tierra o en el cielo puede ser recompensado, va. Sí, así es. Sí. Sí. Con más bendiciones, va. Todo ahí, va. Sí. Bueno, ahí está el granero de Mayba. Ahí está. Está bastante necesitado, ¿verdad? Pero el May no le falta porque está el hielo. Sí. No, así es lo bueno, este... Tener un poco de Mayba. Sí. Sí. Sí, ahí está. Porque está bien lleno. Agarra dos sacos, va. Sí, dos. Dos saquitos, va. Sí, pero... Este, el problema de hacer tortillas, va, es de cocer más y todo eso cuesta, va. Sí, cuesta bastante. Sí. Sí. No es fácil este... Ya para así, va. Sí. 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 Sí cuesta bastante. Sí. Sí cuesta bastante. Porque ahí está el granerito. Sí, hombre. Es bueno que las paredes están bien deterioradas, va, tío. No, hombre, te voy a decir que... Sí. Está como que ya, va. Sí, hombre. ¿Vale? Sí, pues, ahí está. Y hay muchos animales. Sí, aquí se meten a la crane. ¿Orales? Sí, sí. Un mamá ha estado como seis animales, ya. Va. Sí. Ahí está la cama también, va. Ahí está. Sí, ahí está. ¿Camitas antiguas, va? Mmm... O antiguas. Va. Sí. De hecho, a pura mano. Ajá, sí. Es un artesanal, va. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Un casita. Los esquinales, va. Acá, este no sirve. Está polví. Ajá. O ese, va. Sí, ese. Que eso se moja todo eso, ahí, va. No, hombre, me diría que son chocos de agua. Sí. Sí. Es peligroso, eso. Sí. Porque aquí casi todos los días tiembla, va. Todos los días. Lo que pasa es que uno, ves, no siente, va. No, no siente, sí. Está dormido. Sí, o algo. Ahí está. Es peligroso, va. Peligroso, sí. Sí, hombre. Está mejor es fuerte. Va. Sí. Y tiembla duro, va. Tiembla duro. Sí. Sí, hombre. Ahí está. Bueno, verdad, y bueno, hacerles invitación a algún amigo que quisiera ayudarlo, verdad, a hacer posible a que don Alejandro se haga una cocina, verdad. Una cocinita de, bueno, de gapa. Sí, de gapa. Porque, como cuenta, sufre bastante de, para prender el fuego y todo eso, va. Sí, así es, él sufre bastante porque, bueno, ese humo, cuando no prende el fuego porque no está muy seca la leña, hace demasiado humo, verdad, y duele la cabeza. Sí, cabrón. Y el que cuece café ahí, el café ahí a veces hasta se ahuma. Sí, se ahuma bastante. Sí, no se siente el sabor al café, sino a humo, verdad. Sí, a humo, cabrón. Sí, por eso. Sí, hombre. O para cocer frijol también, igual, siempre en la cocina allí de leña, va. Ajá, sí, así es. Sí, porque él le cuesta, va. Bueno, está solo, va. Está solo. Sí, hombre. Sí, así es. Allí, para alguien, va, que de buen corazón, pues, puede aportar y puede ayudar, pues. Sí. Y bueno, está bueno. No se pueden estar. Invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, Verda Aventuras SB El Salvador. Saludos y bendiciones, hasta un próximo video. Ahí está, gracias. Gracias. ¡Gracias!